Hola, hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo este tutorial de maquillaje que la verdad me encantó muchísimo. Ya sé que tal vez se pueda ver que es un maquillaje dramático, pero no es como que tan exagerado y me gustó bastante, así que espero que a ustedes también les guste. Y es que en este canal les traigo diferentes tipos de maquillajes, técnicas y tendencias para que ustedes puedan recrearlo. Así que si llegan a recrear alguno de mis maquillajes, no precisamente este, pero si llegan a recrear otros maquillajes que ustedes han visto en mí, no olviden etiquetarme en mi Instagram para yo compartirlas en mis historias y también para poder ver sus recreaciones, me encanta verlas. Y pues bueno, ya para no ser tan largo la intro y comenzar con el tutorial de este maquillaje, si quieren ver el paso a paso completo de este maquillaje y qué productos estuvimos utilizando para este resultado, las invito a que se queden ahí y sigan viendo. Para empezar a preparar mi párpado móvil, voy a estar utilizando un corrector y su párpado es muy graso. Les recomiendo que se utilicen un primer especialmente para las sombras, para que les ayude a trabajar con la grasita de la piel, pero si su párpado es normal y no le sale tanta grasita, un corrector está más que bien. La verdad a mí me gusta trabajar más los correctores que los primers. Ustedes lo han visto que es lo que siempre utilizo yo en mis videos y la verdad me gusta mucho cómo deja ese efecto en las sombras. Así que este corrector lo llevo en todo el párpado móvil y al mismo tiempo limpié el bordito de la ceja. Voy a difuminar esta parte para que cuando voy a poner mi base de maquillaje esté como que ya difuminado ahí, porque si lo dejamos hasta el final, las sombras no... Si lo dejamos hasta el final, al momento de que vayamos a difuminar y a limpiar esta área, se va a llevar con todas las sombras. Por eso hay que difuminarlo para que al final sea más fácil difuminar esta área y no nos llevemos la sombra. Ahora, la paleta que voy a estar usando para este maquillaje es la paleta de la marca Infinity Beauty, pero la sacaron en colaboración con Berenice Makeup y es una paleta súper bonita. Ven, es una paleta súper bonita, está algo grande, ya la hemos utilizado anteriormente aquí en el canal. Y voy a empezar con el primer tono y me voy a ir por este que es como un cafecito burgundy. Voy a estar depositando esta sombra sobre toda la cuenca de mi ojo. Vamos primero a depositar y ya después vamos a ir difuminando poco a poquito. Primero queremos marcar muy bien la cuenca, ya que vamos a hacer un cut crease cerrado también. Quiero que este color sea el tono más fuerte, así que lo vamos a marcar muy, muy bien. Les acerqué un poquito más para que puedan apreciar un poquito más los pasos de cómo voy a hacer este maquillaje. Y aquí ya me voy a asegurar de dejarlo marcado a como yo lo vaya queriendo. Voy a dejar esta sombra súper marcadita porque va a ser la sombra que me va a dar profundidad al momento de cortar toda la cuenca, así que por eso la voy a dejar bien marcadita. Y si pueden notar, saqué un poquito la parte de afuera como un piquito porque quiero llevar este efecto con el corrector. Al último lo van a estar viendo cómo lo voy a estar trabajando. Entonces lo que estoy haciendo aquí es como ya mismo encerrar el pliegue. Ok, ya que dejamos la cuenca súper marcadita con el primer color, nos vamos a pasar con el siguiente. Y voy a estar tomando esta sombra como la segunda sombra que vamos a aplicar en la cuenca. Esta sombra la quiero difuminar con una brochita más pequeña para difuminar para solamente irme sobre toda la orillita, así que en movimientos circulares vamos a ir difuminando. Aquí vayan tomando su tiempo para ir difuminando toda la línea para que no quede nomás ahí la línea marcada y quede un poco más ahumado y el efecto se vea más bonito. Así que poco a poquito vamos a ir difuminando. Cuando tomo la brocha solamente en lo que toca la brocha a la sombra es lo único que tomo, no presiono tanto para no traerme mucho color. Así que solamente una pequeña cantidad de sombrita para difuminar la parte de la cuenca. Chicas, ya que estén seguras de la intensidad de la sombra que le quieren dar ustedes, ya nos pasamos al siguiente paso que es tomar un corrector y yo les recomiendo que sea un corrector cremosito y de cobertura completa porque vamos a estar limpiando todo nuestro párpado y cuando tiene muy buena cobertura el corrector queda más bonito el terminado. Así que voy a tomarla con una brochita de este tipo es a este cabello sintético entonces tomo el corrector de los dos lados y voy a limpiar aquí mi mano para quitar un poquito nomás el exceso y lo que vamos a hacer ahora sí es cortar nuestro pliegue me voy a enfocar desde el punto del lagrimal y me voy a guiar ahora sí por todo el pliegue. Yo les recomiendo que vayan de poco a poquito y con mucha paciencia para que les quede perfecto. Muchos me preguntan que cómo me queda tan derechito el cut crease y esta es una técnica muy buena de que te vayas así como que poniendo la brochita de este tipo y jalando así como que hacia abajo. Si necesitan más corrector toman más pero siempre limpiando porque cuando se lleva mucho corrector en la brocha se sube hacia la parte de arriba entonces es cuando empezamos a manchar y no queremos como que llevarlo muy arriba para que no se nos vayan a perder las sombras y después para retocar es un poquito más difícil así que vayan limpiando su brochita y vean, todo agarra muy buena pigmentación entonces voy a sacarlo hacia afuera como si fuera un cut crease así de esta manera voy a tomar un poquito más de corrector limpio y voy a hacer una línea como un delineado así como si estuviera haciendo un delineado exactamente y ya de aquí voy a encerrar todo como que toda esta figurita que hicimos con el corrector este cut crease encerrado y les digo encerrado porque tiene esta colita que hicimos aquí y lo encerramos por completo o sea no queda abierto ok, yo aquí ya tengo mi párpado y ahora sí bien limpio y con la forma que le quería dar y la verdad así se ve como que muy bien de hecho con un color clarito estaría súper bien para este maquillaje pero vamos a estar aplicando en esta área donde limpiamos una sombra es como metálica y es esta que está súper bonita es como si fuera un verde, amarillo no sé pero se ve súper súper linda y la voy a estar tomando con una brocha de cabello sintético súper planita así que voy a tomar ese color de hecho se ve como un verde ay no sé pero se ve muy bonito lo voy a llevar en toda la parte donde aplicamos el corrector así que vamos a depositarlo y vamos a ver qué tal nos va con este maquillaje la verdad no sabía qué color poner pero quería hacer este efecto de este corte porque se ve muy bonito y se me ocurrió poner una sombra así metálica o satinada porque podíamos poner brillo pero siento que ya los últimos maquillajes he traído mucho brillo entonces por qué no usar una sombra así y vean qué bonita pigmentación chicas me encanta cómo se ve esta sombra metálica vean está súper padre el color está muy bonito ahora voy a estar haciendo un delineado en la parte superior y voy a tomar estas sombritas en crema de la marca de Wet's in Wild voy a irme por el tono este y por usar esas sombritas en crema voy a estar usando esta brochita de cabello sintético súper delgadita voy a empezar a hacer mi delineado no lo voy a hacer tan grueso porque no quiero perder el color del párpado móvil no quiero que el delineado llame tanto la atención sino como que la sombra que está en medio así que lo voy a hacer delgadito y lo voy a unir de la sombra de la parte externa ok ya una vez que apliqué esta sombra en crema es muy importante que también la seguimos entonces la voy a estar sellando con el primer color que estuve aplicando en la cuenca y con esta brochita de barrilito voy a empezar a sellar esa sombra en crema así a toquecitos bueno chicas ahora sí vamos a pasar a aplicar las pestañas postizas y primero voy a estar poniendo máscara de pestañas en mis pestañas naturales voy a estar usando estas pestañas de la marca Sokolashes para este tipo de maquillaje sí les recomiendo que utilicen una pestaña un poquito dramática entre media y dramática para que el maquillaje se vea más bonito y estas tan bonitas son de corto a largo ok vean como se ven las pestañas se ven súper bonitas ahora vamos a pasar con el rostro voy a estar utilizando este producto que es de la marca de Pixi son tres en uno es para hidratar tu piel es un primer y también lo puedes utilizar como una mascarilla este me gusta mucho porque te ayuda con la textura de la piel y aparte que se siente súper bonito así que lo voy a aplicar en todo mi rostro y como les mencioné este producto son tres en uno entonces se está haciendo la función de tres cosas sin estar aplicando varios productos ahora como base de maquillaje voy a estar utilizando esta de la marca de Wet n Wild esta base de maquillaje es súper ligerita te deja un efecto muy muy bonito en la piel me ha gustado mucho de hecho para usarla como que de diario está súper bien y voy a regresar con la esponjita de la marca de EcoTools y voy a empezar a difuminar la base de maquillaje a golpecitos y vean se empieza a ver súper súper bonita me ha encantado mucho esta te deja una luminosidad súper padre en la piel como bien lo dice en la base creo que sí lo dice sí es como para que te deje un glow muy muy natural vean chicas la base de maquillaje me encanta porque te deja un efecto súper natural la verdad me encanta como se ve se siente tan bonita en la piel ahora vamos a pasar con un corrector y tengo este de la marca de Covergirl que también es un corrector súper ligerito entonces lo que no quiero es hacer que mi rostro esté muy cargado de maquillaje aunque yo sé que son varios productos pero todos los productos son muy ligeros así que este lo voy a estar llevando debajo de mis ojos este es para iluminar lo que me gusta de este pomito es de que es como un tipo lápiz o crayón y solamente le das vuelta aquí y sale todo el producto a lo mejor la cámara no estuvo enfocando bien pero ahí más o menos se los estuve mostrando también voy a llevar un poquito en el recto de la nariz arco de cupido y a un lado de mis labios y con la misma esponjita me voy a asegurar ya ahora sí de difuminarlo muy bien como les dije este corrector también es súper ligerito si quieres para un maquillaje muy muy natural este corrector está súper bien es de cobertura media pero si quieres cubrir como que un poquito más la ojera puedes darle una segunda capa ahora sí voy a difuminar alrededor de mis labios y en el recto de la nariz ya con lo que quede lo pongo en la parte de mi frente ahora sí voy a pasar a sellar todo el rostro completo y voy a estar utilizando este polvo translúcido bueno no es translúcido perdón es el tono banana pero es suelto y es de la marca de crown y este me encanta porque no sé por qué últimamente me han gustado mucho los tonos bananas siento que se ven muy bonitos en la piel así que lo voy a tomar con esta brochita primero que es de la marca de café herba en tierra y voy a empezar a sellar debajo de mis ojos vean de hecho se ve súper bonito me encanta yo estoy como que obsesionada últimamente con estos polvos los bananas los he tenido por mucho tiempo pero me enfocaba más en los polvos translúcidos pero últimamente no sé siento que acudo a un tono banana y me encanta como se ve también llevo una parte de la frente aparte que estos polvos de la marca de crown son súper súper buenos si pudieron ver como opacó de inmediato la base que estuvo muy brillosita wow me encanta como se ve el rostro así súper mate pero si pueden notar como que doy movimientos y todavía se sigue viendo como que ese glow súper natural que la base de maquillaje deja como les digo estos polvos también son bien ligeros como son tan tan finitos no son muy pesados y se adhieren súper bien a la piel se siente súper bonita ok ahora si queremos ya darle perfilación y colorcito al rostro y para eso voy a estar tomando esta paletita de la marca de Dabam que son tres rubores pero este es un poquito más oscuro entonces este lo voy a estar usando como un bronceador y después me voy a pasar con este rubor los productos de esta marca me encantan para mí es uno de mis de mis marcas favoritas la marca de Dabam me encanta la calidad de sus productos súper buena el empaque divino de cada uno de sus productos y vean así es como se ve ese disque rubor pero yo lo utilizo más como bronzer porque si está un poquito oscuro ahora con la puntita de la brocha voy a perfilar también mi nariz y ya con lo que queda lo llevaré en el área de la papada ya en la frente no voy a llevar tanto porque no siento que se vea tan blanco porque me hice el cabello de este lado entonces como que no es necesario que lleve el bronceador ahora si voy a tomar el rubor que también les dije que iba a estar usando y sonrió un poquito para que se levante el pómulo y es ahí donde vamos a aplicar nuestro rubor recuerdo cuando antes no me gustaba poner rubor para nada no sé por qué no sé qué estaba pensando antes pero la verdad que ya me encanta me encanta como se ve y siento que ya es necesario utilizarlo siempre ahora lo que voy a hacer ahorita ya en este paso va a ser hacerme las cejas la voy a hacer fuera de cámara para no tardar tanto en este maquillaje pero si quieren ver el paso a paso de cómo hago mis cejas se los estaré dejando el link en la cajita de información ok ya hice mis cejas como pueden ver las hice un poquito marcaditas la verdad ese estilo de cejas a mí me encantan y no sé siento que van ya conmigo entonces ahora voy a pasar con la parte baja de los ojos y aquí tengo este lápiz que es de la marca de Pure y es en un tono es como un morado muy oscuro entonces como que me gustó para llevarlo en la línea de agua así que este es el que voy a estar aplicando y como les digo lo voy a estar llevando en toda la línea de agua ok y ahora para difuminar ese lápiz y las pestañas inferiores con una brochita así súper pequeñita voy a tomar el primer color que estuvimos aplicando en la cuenca y voy a empezar a difuminar sobre mis pestañas inferiores cambié de brocha porque la otra estaba como que muy suelta y no podía como que difuminar muy bien en esta área entonces agarré esta que es de barrilito un poquito más apretadita y esta me está funcionando muchísimo mejor ahora solamente para que quede un poquito más difuminado voy a tomar otra brochita para difuminar y solamente difumino los borditos para que quede un poco más ahumado me gusta más este efecto que si lo dejamos ahí nomás marcado y la verdad que si se nota mucho la diferencia para terminar la parte baja voy a estar tomando mi máscara de pestañas que es la misma la de Berenda Sex de Too Faced y voy a estar aplicando en mis pestañas inferiores voy a darle varias capitas porque me gusta que estén bien tupiditas de máscara de pestañas ok ahora voy a pasar con el labial y voy a estar usando este que es de la marca de Beauty Creations y es en el nombre Late wow me encanta este color se ve súper bonito lo único que sí es de que no soy muy fanática de los labiales líquidos de Beauty Creations séndole súper sincera porque se empiezan a quebrar y no me gusta la verdad lo siento muy incómodo pero es muy bonito como para traerlo un ratito muy muy pequeño pero bueno ahora pasando al iluminador voy a ir usando este que es de la marca Ralph Ralph ya Ralph Cosmetics perdón es de esta marca es súper bonito el empaque es precioso la cámara no sé si lo esté enfocando pero vean es súper bonito el empaque de este lado tiene un botoncito porque cuando lo abres déjimelo abro ok la parte del espejo tiene unas lucecitas ahorita no lo tengo carregado pero sí es un iluminador súper súper bonito así que este es el que vamos a estar usando para este maquillaje así que voy a tomarlo con esta brochita que es de la marca de Wet n Wild que sacó con la colaboración con Breadman Rock y es muy muy bonita la brochita me encantó bastante así que vamos a aplicar este iluminador en espultos altos del rostro es precioso me encanta vean wow se ve súper padre ahí está ahora voy a tomar una brochita delgadita voy a ir mejor ay perdón por esta esta de pura de una puntita y voy a ponerlo en el punto del lagrimal padrísimo o sea se ve súper padre el iluminador y pues bueno mis hermosas ya veamos el resultado final de este maquillaje la verdad siendo súper sincera con ustedes me encantó muchísimo el resultado espero que a ustedes también les haya gustado si llegan a recrear este maquillaje no olviden etiquetarme en mi cuenta de Instagram o en mi Facebook para yo también poder mirar sus recreaciones y también para los que estén interesadas en los productos que estuve utilizando o quieren saber qué productos utilicé para este maquillaje les dejaré la lista en la cajita de información como siempre o si no voy a tratar de dejárselos en el primer comentario gracias por quedarse hasta el final de este video si te gustó mucho no olvides dejarme tus deditos arriba y compartirlo en tus redes sociales y pues bueno nos vemos para el próximo video bye muah